Y ahora vamos a hablar de una historia, un infierno que está viviendo una mujer que baja una aplicación porque necesitaba 500 mil pesos, luego le empiezan a cobrar a los seis días y porque supuestamente tenía que pagarlos eran los 30, después en otra aplicación le empiezan a cobrar el triple, ella dice que quedó debiendo aproximadamente 5 millones de pesos, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué nos cuenta esta persona? Aquí les contamos. Esta mujer está viviendo un calvario luego de que a través de una aplicación realizara un préstamo de 500 mil pesos que necesitaba para poder pagar unas deudas que tenía. El crédito lo saqué aproximadamente hace 15 días, la aplicación cuando uno descarga y ve la publicidad dice que el crédito es a 91 días, todo el paso a paso uno lo hace y hasta el final del crédito es que le dicen a uno que el crédito es a solo 7 días y el día sexto ya le están pidiendo a uno que haga el pago de una vez del préstamo. Sin embargo, esta persona al verse colgada para poder pagar decidió averiguar por otra aplicación, sin embargo la situación fue peor de lo que esperaba, puesto que le empezaron a consignar dinero sin que ella lo pidiera. Cuando a los tres días resulta que me consignaron tres créditos en diferentes horas del día, cuando yo me di cuenta ya tenía como un millón ochocientos en la cuenta, entonces bueno lo que yo hice fue devolver una plata y utilicé una plata para esto, por un atraso de un día empezó el infierno. Los supuestos prestamistas de la aplicación empezaron a cobrarle de una manera que jamás se imaginó, pues sus mensajes se llenaron de amenazas de muerte. Ya le digo, sapa, s***, sigán me bloqueando qué número es lo que tengo, ya sabes que fue la primera que se muero y es su tía Rosario, ¿no? o Pedro Primo, a cual quiere hoy, o Daniela. Usted me dirá, Daniela Trans, usted me dirá, s***, s***, necesito el s***, Me dijeron, ¿quiere que le pique la lengua o quiere que le pique los dedos? O sea, horrible. Entonces, pienso que esa no es la forma legal de hacer un crédito. Esta mujer ya instauró la denuncia, sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades no fue alentadora. Ella la presenté a la fiscalía. En la fiscalía, apenas uno llega con el caso, ya le dicen, ah, sí, usted se metió, eso es mejor meterse con el diablo que con esa gente, me dicen. Entonces, allá nos dijeron como unas pautas para seguir y qué debemos hacer para... Y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Digamos, el paso primordial es avisarle a todos los contactos y que no vayan a caer, porque es que ellos son terribles.